Caricias, tercera temporada Un gol errado Con el arco vacío Iluminado ya, máxima verdad Una expedición A las profundidades Un salto ancestral Tras la inmortalidad Baja y confusión Véctrico de grandeza Liberación Mística a punto de explotar La revelación Dale que empieza el storyboard Dale que empieza el storyboard Dale que empieza el storyboard Finesa y máxima ciencia Más y más ciencia Finesa y máxima ciencia Finesa y máxima ciencia Acaban de escuchar la cortina original para storyboard De Lautaro Álvarez, el Tchaikovsky argentino National Tchaikovsky ¿Cómo te deja arriba la cortina de Dale que empieza el storyboard? ¿La coreará? ¿La gente el 16? Pará ¿Estás adelantando de haber storyboard? No sé No sé No sé ¿Y si sale? No sé Bueno, ¿qué es este show? No sé ¿Esta semana te toca a vos? No sé Vamos a hacer hoy Se preguntará la gente, ¿no? Porque viste que en general los storyboards son temáticos Ah, pará, pará Podemos adivinar algo con huevos Entonces dirán, ¿viste? Huevos rellenos ¿De qué podrá hablar? Testículos Claro Estarás relacionado con, viste, ¿no? Que esto, que lo otro Pascuas 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 Huevos Esféricos La respuesta es no Ah La respuesta es no Como estoy hinchado a los huevos Voy a hacer un storyboard De lo que se me encantan Las pelotas Perfecto Es decir The song of my balls Así cantan Así están cantando ¿Sí? Y lo que están singing Lo que están singing my balls ¿Qué cantan? Es un nombre que dice Lucio Victorio Mansilla Lindo Lucio B. Mansilla No sé si la gente lo conoce Pero es una de las grandes historias De los íconos de argentinidad Vamos a estar hablando de él Una vida que es imposible de resumir Es uno de esos multi hombres, viste Esos talentos omnímodos Esas personas sensibles Que atravesaron todas las áreas De la destreza La fuerza El valor La mística La ciencia Todo, todo Son esos espíritus Que conjugan lo todo Y que fue argentino Argentino Porteño Como el Diego Con el dulce de leche y la virome Así es Así es Como todas esas cosas Mansilla viene de un linaje impresionante Porque es el hijo de Norberto Mansilla Quizás le suena Es el héroe de la Vuelta de Obligado El Beto Sí, el Beto Mansilla fue El Beto Mansilla Literalmente con sus manos Con sus manos Encadenó Los ríos para que no pasen Los navíos invasores Que querían atravesar Ustedes saben que La celebración soberana De la Vuelta de Obligado Es medio como La Plaza de Mayo De la casi victoria Porque o sea ¿Cómo? En Vuelta de Obligado El Día de la Soberanía Nacional O sea No se celebra el hecho De haber ganado A las potencias invasoras No es que le ganamos A los franceses A los ingleses A todos juntos No Casi le ganamos De haber tenido ganas de ganar Casi le ganamos Es como las últimas elecciones Bueno, pero Es lo que acabo de decir, boludo Ganas de ganar Dijiste Plaza de Mayo Pero es eso, boludo ¿Qué es eso? Como las últimas elecciones Hermano Perfecto Lo que trato de decir Lo que trato de decir Es que Lo que se celebra Es que fuimos tan gedientos Tan gedientos Que los navíos invasores Tuvieron la lección de decir Che, qué paja O sea Eran las dos flotas más grandes del mundo Por eso Pero pará ¿Podemos decir que somos un pueblo rompepelotas? Totalmente O sea que le llenamos los huevos a los demás Pero vos fijate Claro, vos fijate el anclaje Gran puente ahí conceptual con el programa En realidad lo hice por eso este storyboard Lo hice por esto que dice Elisa Pero quería que lo descubran por su propia Ah, bien Eli Estuviste muy bien Elisa Momento, viste, adiviné momento Muy bien hoy Vos viste entonces Fijate pero conceptualmente lo que es Que el día de nuestra soberanía nacional Es haber roto tanto los huevos Tanto los huevos Que los ingleses y franceses dijeron Che, ya fue ¿Entendés? O sea, pasamos Pero a qué costo Claro ¿Entendés? O sea, la elección fue Sí, sí, cruzamos las cadenas Pero es una paja pasar por ahí hermano ¿Entendés? Ya fue Tendés que estar con 10 It was It was It was Y no vas a pasar No vas a pasar Papá Digo, oh Dios voy a pasar Pero es insoportable Toda la secuencia ¿Entendés? Eso es el día de nuestra soberanía nacional Bueno Y el héroe El héroe patrio ahí Es el padre de Lucio Mancilla El Norber El Norber Ahora, ¿Quién es la madre de Lucio Mancilla? Agustina Ortiz de Rosas Cero cheta Es decir Cero cheta La herencia La herencia Es un patriota Condecorado nacionalmente Y la familia de los Rosas ¿Sí? O sea, máxima aristocracia bonaerense Y lo que iba a ser la nueva égida De poder del futuro No la nueva Ya veníamos de vuelta obligado Pero El poder constituido Por ende Lucio nace en una de las familias Las familias más ricas De la Argentina de ese momento ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál era su espíritu? ¿Cuál era la espiritualidad de Little Lucio? Era un romántico ¿Sí? Un romántico absoluto Era un tipo barroco Era un poeta Un poeta guerrero Eso es lo interesante Uf Muy anacentista lo suyo Muy, muy Todo barroco Todo romántico ¿Viste? El chabón de hecho A los 16 años Se intenta escapar Con una novia a Montevideo Lo atrapan Y lo mandan preso Lo mismo que casi todas Las parejitas De clase media porteña Que se van Bueno, pero estaba Estaba en esa Pero escapando Escapando de su familia Fundando una nueva vida ¿Viste? No falla la de Colonia Te separas cuando volvés Sí Lo agarran Lo meten en cana ¿Sí? Y lo manda a la familia de Rosas Este nombre les va a sonar Si recuerdan sus storyboards pasados La tarea Lo mandan a la casa Engagement Lo mandan a la casa De Gervasio Ortiz de Rosas ¿Les suena este nombre? Gervasio Ortiz de Rosas Era el hermano de Rosas Al que mandaron a un tal Little Mitre ¿Se acuerdan? Por lo mismo ¡Por lo mismo! Era la casa A la que te mandaban Hacerte un hombre de verdad A rescatarte ¿Se acuerdan? ¿Entendés? O sea, te iban a Te vas a lo del tío Gervasio Hermano Uy, reje de ese Te vas a lo del tío Gervasio Sí, boludo Fijate, fijate Después un dato Así curioso de la historia Es que después Gervasio No terminó tan bien con Rosas Después del bloqueo Anglo-francés Como que empezó a decir Che, Rosas Estás profundizando demasiado Y se desentendieron con Gervasio Uff Pero en esa época Te mandaban a ordenarte ¿Viste? Tipo, che Y aparte Lo gracioso es que siempre es lo mismo Te mandaban a dejar de leer A ver Gervasio Porque estaba Claro Bueno De hecho De la tarde 5 de la matina Ordenía unos biggies Sí, sí, sí De hecho No tengo tiempo para mis poemas El viejo de Lucio Un día lo encuentra Leyendo el contrato social de Rousseau Uy Y medio que le dice Che, si sos trolo Decilo ahora entonces No O sea Medio que Norberto Mancilla Le dice Sos puto, ¿no? No, yo me gusta leer Y el miedo El miedo de la familia Es inclusive board también esto Es inclusive board Pero en una época de opresión Claro Opression board Estás trayendo la historia Para mostrar Es un gay opression board Estoy visibilizando Lo que le pasaba Entonces Che, Rosasio estaba leyendo Rousseau Estaba accediendo a máximas verdades Y el padre Norberto Se lo tira a las llamas ¿Entendés? Le dice ¿Qué es esta cosa de trolo? Sandra Rousseau Ay, Rousseau El contrato social Ay, la voluntad popular Qué sé yo Y el miedo que tenían Es que se entere Su tío Don Juan Manuel de Rosas Porque si te llega a agarrar Tu tío Rosas Con estos libros De puto Dixit Norberto Mancilla Esto dijo Norberto Textual 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 Si te llega a encontrar Con estos libros de puto No va a alcanzar La quinta del tío Estacio Gervasio Estacio no Estancia No va a alcanzar Un momento Las lecciones de Gervasio Para ordenarte ¿Qué hacen entonces? Lo mandan al aventurero Lucio A una aventura a Europa Ahí Lucio tiene unas primeras Misiones diplomáticas Con resolución 90 Aristocrática Eran las posibilidades Que tenía una familia pudiente De la época Pero lo mandan El viejo lo manda Le da no sé Tres misiones particulares Va a India Va a París Va a todos lugares Que claro Al chabón también Le abren la cabeza Londres incluso O sea Todas cosas que el chabón Le open his mind El chabón que ya era Un romántico Un barroco Que se yo India Todo Como los Beatles Ahora está de moda Los Beatles Ahora viste Que están de moda Vieron que ahora Están de moda Esta banda británica Los Beatles Bueno Viaje a la India Expansión Revolver Volvés con esas ¿Qué es lo que pasa? Acontece El pronunciamiento De Urquiza Recuerdan Estoy mezclando Muchos storyboard Del pasado Sí pero los tenemos No estuvimos acá de balde Me extraña Pero El pronunciamiento de Urquiza Es Rosa siempre hacía Esta amague De No hermano Si no me dan La facultad de extraordinaria Renuncio 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 Y todos le decían No Rosa Queremos que te quedes Viste Estaba esa ceremonia Todos los años Exacto Uno de los años Urquiza dice Banco Renuncia Y le dice ¿Cómo? Excuse me Perdón Urquiza ¿Cómo dice? Claro ¿Cómo dice esa amiguel smith? Excuse moi ¿Cómo dice esa amiguel smith machine? Le dice Querrás decir Acá no hacemos así las cosas Claro Querrás decir que no aceptás mi renuncia ¿No Urquiza? No No, no, no Sí, acepto Acepto Y ahí se pudre todo Llega Lucio y dice Uff Se pudrió el rancho Se está pudriendo en mi familia Entonces vuelve Lucio Mansillas Acá se da esta anécdota impresionante Y quiero aclarar De estas anécdotas que voy a contar Se tiene registro Porque Lucio Que era un artista Era también un escritor Claro El chabón escribía estas propias cosas Es decir Los testimonios de esto La misma fuente Es Lucio Mansilla Claro O sea, él escribió su memoria Sus diarios Sus anécdotas Hace un perfil psicológico espiritual De su tío Rosas De quien después es muy crítico Porque bueno Lucio sigue viviendo Toda la historia argentina Que después depone a Rosas también Entonces el chabón Atravesa muchas etapas De la historia política argentina Y ahí se da la famosa anécdota De los siete platos de arroz con leche Que es esto Cuando vuelve Lucio Y lo recibe Rosas Rosas lo chicanea Diciéndole que no será cosa De que volvió agringado De Europa Que volvió medio blandito Ya se había corrido la bola De que el chabón Era medio trolo Entonces ya se lo había dicho Su viejo Norberto Vos fuiste a lo de Gervasio también Si yo conozco uno Que se llama Mitre Que fue para allá Un boludo Mitre todavía no era Mitre No era todavía Full, powerful Mitre Almighty Mitre Era no sé Un Mitre pero adolescente Con granos Todo rencoroso y enojado Entonces tipo Este vino lo del tío Gervasio Lo del tío Gervasio Era como una colonia de vacaciones Que te atendía papo Era una colonia Sí Era una colonia militar de vacaciones ¿Entendés? Te ibas a lo de Gervasio No, lo de Gervasio no Déjenme leer mis books Please No, vas a lo del tío Gervasio ¿Por qué van a levantar en Spanglish En esa época? Era una familia aristocrática Acomodada Era muy viajado Esto es obvio Por favor Lo hemos hablado En muchos storyboards Cuestión ¿Qué hace? Rosas lo prueba Testeándolo A base de platos De arroz con leche ¿Cuánto se puede comer? Claro, no Lo recibe y le dice Bueno Si es que no viniste a gringado Disfrutarás de un buen plato Arroz con leche Es como ahora decir ¿Sabes cuánta cindor te falta? Exacto Ok Exacto Le dice Quiero creer, viste Es como los Simpsons Bueno, si tan capozós Claro, no Aparte cuando dicen Che, creo que ya comí suficiente arroz con leche Nadie que sea argentino diría eso Entonces lo que iba pasando Es que Rosas lo testeaba Con sus discursos Y le iba contando cosas que veía Y le iban trayendo Platos de arroz con leche Plato de arroz con leche Plato de arroz con leche Qué pesado Rejediento Además Te llena el segundo O sea El segundo plato ya está ¿Y el primero? Sí, pero ponele que estabas ahí Decís Che, me tengo que bancar Tres comés Siete platos se comió Lucio Victorio Mancilla Es un campeón En ese sentido Y Rosas dijo Bien Estamos bien Estamos ok Si es puto igual vale la pena Exacto Después se lo contó Al Norbert Y le dijo Está bien el pibe Se mandó siete platos de arroz con leche Tío, hace una semana que no hago caca Bueno, ¿qué es lo que pasa? O caca Como es sabido Como es sabido El Almighty Rosas Es de puesto ¿Sí? Se la ponen Y entonces la familia de Lucio Mancilla Heredera también de los Rosas Y de esa misma Altalcurnia Se exilia Se van a Brasil Algo interesante es que en este pequeño exilio Comparten viaje con Sarmiento Fijate como tiene todos crossovers la historia argentina ¿No? Porque eran todos parte de la misma familia Lo hemos hablado muchas veces La misma aristocracia La misma elite gobernante Que se cruzaba por más que se odie Pega muy buena onda Lucio con Sarmiento Porque claro Sarmiento también era un cerebro excepcional Hemos hablado de Sarmiento en su storyboard Un tipo que estaba completamente loco Y Lucio Sensible a la máxima verdad Vio en Sarmiento algo completamente crazy O sea Flasheó en ese viaje ¿Viste? Cuestión Después de eso Lucio logra retornar al país Y para que vean otras Como anécdotas Que dan cuenta de su talante Reta a un duelo A José Mármol En esa época Viste Estaba la ley de duelos Todavía imperante Pero José Mármol Había en su nueva novela Amalia Gran novela De la literatura nacional Bardeado a los Rosas Le tiró Shade A los Rosas Aparte Mármol es duro Cuestión Estaban los Rosas de caída Estaban los Rosas de caída Entonces era gratis golpear En el piso Era gratis golpear ¿Qué pasa? Lucio va a un gran evento de duelos Donde había un chabón Que chicaneaba a la gente Y con quien sea Lo podía retarar a duelos Era eso 100% ¿Pero qué hace Lucio? Lucio es así Y detecta que en el público Está José Mármol El timorato Y entonces agarra Y en el medio del espectáculo Estamos hablando O sea, esto fue un evento En el porteñismo ¿Entendés? Fue como ¿Te enteraste lo que pasó? Tipo evento 2000 personas Todo, viste, público Locura total Lucio se para Señala a José Mármol Y dice Vos, cobarde Yo te reto un duelo a vos El centro del espectáculo Era otro tipo Era tipo, no sé Un francés invencible ¿Entendés? Y como que dice What? ¿Entendés? No querrás decir a mí No, dice Lucio Mancilla A ese Al cagón que está ahí sentado Y bardea Claro, y bardea A mi familia Estaba roto los huevos mal ¿Entendés? Se le planta mal José Mármol Dice ¿Qué? El hombre dice What? José Mármol Se cae a las patas Dice Che, yo no estoy para esta Ni en pedo Yo solo quiero escribir Claro, yo vine a ver Solo quiero escribir Soy un tipo amigable ¿Entendés? Dice Yo no quiero pelear Usa sus influencias políticas Con los rosas en caída Para meterlo en cana A Lucio Mancilla Muy cagón No le acepta el duelo Lucio Mancilla En cana Una vez más Una vez más O sea Pero ya vemos El perfil psicológico De Lucio Victorio Mancilla ¿No? Máxima confrontación Desde el arte y la poesía Digamos Con violencia física Claro Cuestión Después de eso La vida de Lucio Por supuesto sigue Él de hecho Combate en la guerra del Paraguay Con el hermano de Mitre ¿Sí? Combaten juntos En la guerra del Paraguay Lucio Mancilla De hecho Apadrina 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 se dice? Sí Apadrina 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 ¿No? Sí Pero el hijo de Sarmiento Llega a contarle a Sarmiento Como Lucio Quiso protegerlo en combate Mucho combate Le decía Vos quedate Yo le prometí a tu viejo Que te iba a bancar O sea Máximo honor Cuestión Máximo empeño de la palabra Combaten la guerra del Paraguay Es un guerrero Todo Y llegamos efectivamente A la etapa Donde Sarmiento Termina siendo presidente ¿Se acuerdan Cómo Sarmiento Termina siendo presidente? Porque esto Lo hablamos también Sarmiento es medio producto de un empate catastrófico Entre fuerzas que no podían llegar a imponerse Sarmiento era un loco medio solitario Era un rogue, era un soldado sin ejército Bueno, una de las personas El exilio es previo a su función, ¿no? ¿De quién estás hablando? De Sarmiento Sí, por supuesto Sí, 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 todo el periodo anterior Acá ya estaban Rosas de Puesto Estaban con los conflictos internos entre Urquiza y Buenos Aires Que seguían quedando, por supuesto Entonces, quien surge como empate es Sarmiento Porque no era lo suficientemente del interior Para que lo acepten los federales como, federal entre muchas comillas, como propio Y tampoco era porteño porque era un sanjuanino loco, digamos Entonces, a nadie le cerraba del todo ¿Quién fue el tipo que fue el jefe de campaña, por así decirlo? Lucio Mancilla Con la pluma del chabón, con la narrativa, con la vehemencia, con la pasión Empuja la candidatura de Sarmiento Y lo termina siendo presidente O sea, no es solo él, obviamente, ¿no? Pero es una persona que empieza a decir Y Sarmiento, y Sarmiento, y Sarmiento Y el tipo para esa altura ya tenía cierto estatus Cierta espalda Ya era Lucio Mancilla Y era, obviamente, un loco lindo Pero decían Che, mirá sus argumentos No está mal lo que dice, ¿no? Acá Mancilla siempre creyó que lo iba a nombrar ministro de guerra ¿No? Como contraprestación Y no Sarmiento lo caga Sarmiento lo caga No le da ninguna No le da nada Porque entre locos se reconocían Y dijo Mancilla está full crazy No puede ser Claro, y yo no lo quiero en mi gobierno Porque para loco ya estoy yo Dice, ¿no? Entonces lo manda a la frontera sur de Córdoba Donde explora el límite de lo conocido Cada cosa que Mancilla atravesó Lo hizo con un nivel de pasión total Hay registros de todo O sea, hizo un mapa topográfico perfecto De esa zona que le tocó O sea, la tarea que le tocaba Era desempeñada con arte y con pasión Y después vamos a un episodio Que es central en la vida de Mancilla Que es efectivamente Excursión a los indios ranqueles ¿Sí? Él después de estar en la frontera sur de Córdoba Se va a una misión de negociación Con los indios ranqueles Literalmente Armado con dos franciscanos A negociar un tratado de tierra con los indios Es decir, todo esto es pre-roca Entonces vos tenés una política Aún no definida Acordate que la política de Rosas Era de negociación y violencia Después vinieron más violentos Pero también negociaban Y es hasta roca que agarra y dice Se acabó este problema y los maté a todos ¿Sí? Antes tenías todavía esta cosa de negociación Ahora, claro ¿Qué le pasa al poeta guerrero Lucio Mancilla? El contacto con los ranqueles Es una experiencia culturalmente tan movilizante Que termina generando una obra cúlmine De la literatura nacional Que es Excursión a los indios ranqueles Él registra Literalmente lo que es su experiencia La incursión al indio Y como es profundamente transformado Por esa experiencia Vos lees hoy eso Y es un tratado cultural Con un nivel de actualidad enloquecedor Porque es un choque entre dos mundos Y el tipo Que es sensible Y es un artista Se deja permear completamente Por los ranqueles Y él transmuta O sea Él da cuenta de su propia transmutación De cómo él Entra en nombre de la civilización Y cómo se va diciendo Esto es lo más genuino que hay ¿Entendés? Claro O sea Esto con sus formas Con su política Con lo que son Tienen más parencia O sea El chabón queda flasheado ¿Viste? Bueno Con muchísima distancia Y No tanta sensibilidad O bueno Otra época Los diarios de Colón ¿Viste? Son también muy flasheros Por eso O sea Es como que el chabón se maravilla Pero no se lo permite decir así Entonces todo es muy desagradable Cómo lo describe Cómo cuenta ese choque Ese encuentro Pero está como hasta caliente Con los pueblos originarios El tipo pensá que acá retrata Sus costumbres Sus formas de negociar Él tenía que negociar Un tratado aparte No era inocuo Él es consciente Del hecho histórico De lo que está haciendo 100% 100% Y lo registra todo Y es una novela Que les recomiendo O sea No es una novela Es un registro Es una cronología No sé Cada un diario Sobre todo hay un episodio Que merecería un storyboard Aparte Pero es la negociación Con Mariano Rosas Mariano Rosas Era el cacique jefe De los ranqueles En ese momento Le llamaba la atención Porque se llama Mariano Rosas Un jefe ranquel ¿No? Bueno No es una casualidad Al pibe Lo secuestran Cuando tienen tipo 9 años O sea Es hijo del jefe cacique Y es criado por Rosas Y es criado por Rosas Con un nivel De Amor Y padrinazgo Que Mariano Rosas Toda su vida Conserva el Lo reconoce Como padre Y conserva el nombre Rosas Mariano Rosas Se escapa De la estancia de Rosas Cuando tiene más o menos No me acuerdo de la edad Pero debe tener 13 o 16 años Vuelve con los ranqueles Y lidera en nombre de su padre muerto Pero combinando la tradición De su poder ranquel Y de la civilización Porteña Entonces fijate lo que es esa historia espectacular Y lo que era la cabeza de ese tipo De ese líder cacique Que después cuando se junta con Lucio Mancilla ¿Qué es lo que los hermana? Los dos son filial Rosas Claro Y eso es herencia de la política rosista De golpear Pero negociación también Porque cuando el pibe este se escapa Rosas lo premia Le manda no sé cuántas cabezas de ganado Le manda guita Es decir Admira la No Rosas apuesta Rosas agarra Y al pibe que se llevó Y lo educó En la lógica bonaerense Cuando él va y vuelve con los ranqueles Dice Este es un poco nuestro No, no, está bien Que sea líder de los ranqueles Que sea nuestro Pero se va transformado Y le manda plata Le manda recursos ¿Por qué? Porque Rosas Con esa cabeza De cooptación y negociación Dice Bueno, con esta tribu Me voy a entender más o menos bien Porque tengo uno que al menos Habla un lenguaje Claro Lo cual es impresionante Es impresionante Y fíjate como eso Termina el día de mañana Linkeando a Lucio Mancilla Familiar de Rosas Con Mariano Rosas Que en algún punto Obviamente no sanguíneo Pero también familiar Reconocido Afectivamente por él Claro Toda esta experiencia El tratado que negoció Y todo Está en este libro Que por supuesto se los recomiendo También como termina esto Porque a Lucio Mancilla Lo suspenden por fusilar Sin juicio previo A un desacatado De sus filas También Todo registrado Todo perfecto ¿Qué hace ahí? Se dedica al periodismo Mancilla Porque sigue Sigue Toda la vida El tipo Se sigue transformando Sigue produciendo Sigue generando De hecho Como es parte De la elite política argentina Lo repone Avellaneda En su cargo Y Fíjate lo que le pide Mancilla Fíjate el alma de aventurero Que tiene Le pide ser gobernador Del territorio nacional Del Chaco En esa época No era provincia Era territorio nacional ¿Por qué? Porque había rumores De que había oro Era O sea El tipo vivía en un western ¿Se entiende? Era nuestro Aventura tras aventura Pero era nuestro cowboy ¿Entendés? Era él empujando las fronteras ¿Entendés? Tanto en la frontera sur de Córdoba Plaseaba como cualquier cosa El Chaco Aventura Era Ulises ¿Entendés? O sea Quiere ser gobernador del Chaco Para descubrir el oro Y la gran riqueza Del territorio nacional Que por supuesto sale mal ¿No? O sea Por supuesto sale mal ¿Va? Va Sí, sí Es gobernador del Chaco Creo que por dos años Después vuelve Y es diputado con Roca Pero instantáneamente Sale mal de vuelta Porque se agarra mal Con Pantaleón Gómez Momentum No Ok Yo tengo maya Así que Perfecto Buenísimo Se agarra Se agarra Con un rival político Con un rival político Que Atención a esto Porque esto es otra Característica central De su personalidad Pantaleón Gómez Se burla De su sombrero ¿Sí? Se burla de su sombrero En el diario Pantaleón Gómez Eso pasó en la cosa Está en orden Eso mismo Con el galerín Por eso es una traición Histórica argentina ¿Qué se piensan? ¿Qué es casualidad? Lo que pasa hoy Se burla de su sombrero Con el sombrero no Tienen semanas Donde se chicanean Mutuamente en solicitar Los diarios Como una suerte De pelea de Twitter Analógica Estarían tipo Los dos bardeándose Con más caracteres Claro Con más caracteres Y mucho tiempo Entre uno y otro Y Mansilla Agarra y dice Listo, perfecto Te desafío un duelo Ya está Es ahora Te voy a matar Te voy a matar Mansilla Era un chabón Extremadamente coqueto Busquen fotos de Mansilla Es una suerte De guerrero poeta Con monóculo ¿Entendés? Es tipo Sombrero Barba larga Toda una cosa ¿Viste así? Es de hecho Toda una tradición Después De la cultura estética Argentina Porteña Ah, la impone él Particularmente Bueno Como Baldini La campera de cuero Vos fijate que en el libro De Pilar de Luzarreta Que es Los cinco dandis porteños Es un libro Súper interesante Creo que los otros son Quintana Bernardo Yrigoyen No me acuerdo De los dos Bueno Uno de los cinco dandis porteños O sea, uno de los cinco Esfígies de porteñidad Es Lucio Mansilla Es tipo Arte Refinamiento Violencia Es como una suerte De turco asís Del siglo XIX Hablando con el arte Y las categorías Doctora Cuestión Pero bueno Iban a la guerra Y se mataban a tiros también No solo esa parte De hablar 100% hipster 100% hipster Es Mansilla Inventó el hipsterismo Se agarran Se agarran Con Pantaleón Gómez Y acá tiene un duelo Que es Es un garrón Pero es muy gracioso Vieron la ley Ley de duelo tradicional O sea, arrancan de espaldas Dan tantos pasos Hay padrinos Se han vuelto Los dos disparan Pifian dos veces O sea, no se dan Simplemente Es algo que puede pasar En los duelos Tipo No te di Vos tampoco Bueno Seguís Y al próximo Qué locura los duelos Sí, la locura total Vamos mano a mano Vamos mano a mano Así Disparada al otro Que te caía mal Le disparás Y si podés lo matás Y peor es ir a ver un duelo O no, la gente iba Claro Ese evento Dos mil personas Se vuela una bala Le pego uno Chau Bueno Por eso es una gran traición argentina Y por eso acá digo de vuelta Las grietas En toda la historia argentina Son espirituales No son teóricas Porque tenía gente Que a eso siempre le parecía Una salvajada Pero después tenías Por ejemplo Sarmiento Un apasionado de los duelos Sarmiento estaba así Esa cosa de circo romano Le encantaba ¿Entendés? Por más que después despotricaba Contra la barbarie No había nada más honorable Que morir en combate Con alguien que te insultó Tu sombrero ¿Entendés? Cuestión Se dan dos balazos No pegan Y tipo Al tercer round Gómez Trata de hacer un acto heroico Trata de hacer tipo Un acto heroico Dispara al piso Y agarra y dice No mataré A un hombre de talento No termina de producir talento Que le entre un tiro En el corazón de Mancilla Mancilla dice Cagaste Cagaste papá Fracasado Tiro al corazón de Mancilla A Troden Caviola A casa amigo Pantaleón Gómez Re muerto Pantaleón Gómez Reciba Cuchi Claro Pantaleón Gómez Quiso hacer Dijo Pará Es ahora Un acto de máxima honorabilidad Tomá Con esto lo conmoveré Tipo No mataré A un hombre No 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 ¿Por qué? Te digo Vomitando Y Macilla dice Ya está papá Era hora Viste Empezá por la punta Claro Ganar es ganar Era Vin Diesel Viste Dice Ganar es ganar Pantaleón Gómez Cuestión Lo revienta Si no me equivoco Sarmiento Da el discurso En el funeral Del Pantaleón Gómez O sea como El chabón salta a hablar La sintió La sintió Si si Estaban todos Todos recebados Bueno Macilla quedó mal O sea En cuanto a No le gustaba No le gustó lo que pasó No fue una cosa Bilardista de reivindicación Hubo Yo creo que hubo algo De confusión ahí Si lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Por eso Igual Seamos buenos Estaban en un duelo O sea Era Por eso Te dispara uno Te dispara el otro Bueno Justo al otro Le agarró un raye Bielcista En el medio Dejándose meter un gol Pero es muy delicado No estás jugando al ping pong Boludo Nadie te pidió eso Nadie te lo pidió Por eso si no entraba Te matamos perro Es un duelo Si nos matamos Nos matamos Literal Literal Cuestión Después de eso Medio que Mancilla ya queda Un poco out No queda bien Mancilla Queda entristecido Aparte insisto Un alma barroca Un poeta Un tipo que se va a ver Enroscado Esa mancha No se borra nunca más Por eso De haber quedado Enroscado Con la honorabilidad De lo que hizo Viste Y que se yo Y lo mandan También a misiones Al exterior Ya cicloroquista Lo mandan a hacer Lo que es bueno Que es diplomático Recodearse con la alta alcurn En otros lugares El de hecho Muere en el exterior Antes muere Casi toda la familia De fiebre amarilla Lo cual es un garrón Tipo sus hijos Todo Nunca dije que se casó Con una prima Se casó con una prima De él en su momento Con que tuvo un gran Clásico de los chetos De esa época Clásico Completamente clásico Y de ahora también Y el tipo siempre Se volvió a la Argentina O sea su lazo Con Buenos Aires Era completamente sanguíneo ¿Por qué? Porque él se realizaba Ahí en la calle Florida Se realizaba en ese centro ¿Por qué? Porque era un divo O sea era un chabón Que le gustaba O sea le regalaban Un tapado Y daban No ya me voy al centro ¿Entendés? Porque no podía postear La foto en Instagram Claro Entonces tipo Ya tengo que ir a caminar A que me vean De hecho bueno Él muere El 8 de octubre De 1913 En París Y los cronistas porteños Hay un titular muy lindo Que se ve en esa época Y con esto cierro Pero escribió La calle Florida hoy Empieza a envejecer Mirá A partir de la muerte De Lucio Victorio Mansilla Uno de los cinco Dandis porteños Ha pasado un nuevo Me encantó Storyball Wow